La Ciudad de México se ha convertido en un lugar que aprecia la cerveza, especialmente la artesanal. Elaborarla es como cocinar. El éxito para lograr una gran bebida consiste en tener una buena receta y seguirla al pie de la letra. Para empezar necesitamos cuatro ingredientes básicos. El primero se llama malta. Principalmente se utiliza la cebada. La cebada pasa por esa producción de malteo. El malteo es una germinación del grano. El siguiente ingrediente es el agua. O sea, sin agua no podemos tener cerveza. Más o menos el 90% de la cerveza es agua. El siguiente ingrediente es el úpulo. Y el úpulo es una planta, es una planta que crece como enredadera y se utilizan las flores de esa planta. Y el siguiente ingrediente es la levadura, que realmente es como lo más importante de la cerveza. Ya que la levadura lo que va a hacer es fermentar todos esos azúcares y transformarlos en alcohol. Que es parte de lo que buscamos, ¿no? Los ingredientes y propiedades que la cerveza artesanal conserva abonan al gran sabor y calidad que los consumidores demandan. El úpulo es como el conservador natural de la cerveza. Tiene propiedades antisépticas. Entonces no va a permitir que algún microorganismo patógeno pueda crecer dentro de la cerveza. Entonces una cerveza nunca te va a hacer daño. Hay como 100 variedades de lúpulos, hay muchas. Entonces depende del lúpulo que utilices, es el perfil de la cerveza que puedes tener. Las opciones son inmensas con estilos y sabores complacientes para cada cliente. Hay algunas guías de estilos. Hay una muy reconocida que es por parte de un programa que se llama Beer Youth Certification Program o BJCP. Lo puedes encontrar así. Y ellos han logrado clasificar 34 estilos. De esos 34 estilos se desprenden algunos subestilos. Y estamos hablando que ya en total son alrededor de 100 más o menos, 100 estilos de cerveza. Hoy está muy de moda también que encontramos cervezas, a lo mejor con chocolate, con cacao, con chile, algunas. Cada vez hay más lugares donde puedes encontrar cerveza artesanal. Lo particular de esta taberna cervecera es que tenemos un taller de cerveza. También damos cursos para personas que quieran empezar a hacer cerveza en su casa. Hoy en día sí hemos visto que ya hay muchos más lugares que ofrecen cerveza artesanal. Sobre todo aquí, en esta zona de Roma, Condesa, hay distintos lugares donde puedes encontrar la oferta de cerveza artesanal. Aunque aún así todavía hay muchas personas que no han probado cerveza artesanal, ¿no? Con información de Víctor Barbosa e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.